Esto dice... ...que te han oído... ...que sí del amor... ¡Oh, oh, oh! ¡Richardo! No sé si me he creado hablar de al oído Necesito que sepas que eres delante que siempre Me cura el dolor, solamente te tengo una guada Estás en mis sueños, en cada rincón Solamente te conozco en una casa que a mí nacer oye Cuando te muero de grito Para brillar mi corazón Solamente te conozco en una casa que a mí nacer oye Me cura el dolor, solamente te conozco en una casa que a mí nacer oye Las noches y cidades viven, viven en un mundo Te llamo de amor Me das la dulzura que siempre Anelo mi alma y mi corazón Solamente me tengo en mi amor Estás en mis sueños En cada ritmo Solamente me conozco en la casa Mi amigas en donde Bueno, te llamo de mi amor Me das la dulzura que siempre Solo te voy a vivir Y yo te llamo de mi amor Mi amor Muchísimas gracias Ya estamos llegando al final Gracias